Integrantes de la sección 22 de la CENTE realizaron una marcha para recordar el ingreso de la Policía Federal Preventiva a Oaxaca durante el conflicto magisterial del año 2006, durante el mandato del entonces gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz. Durante la manifestación participó el secretario general de la CENTE en Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, quien habló sobre la Comisión de la Verdad, en donde participara el sacerdote activista Alejandro Solalinde. Dijo que la Asamblea Estatal del Magisterio apoyará a la Comisión, asegurando que los resultados del informe se harán públicos en el año 2016. Nosotros exigimos que ese informe también se dé a conocer y esté respaldado en el Archivo General de la Nación, porque es un asunto que tiene que ver con secrecía, con asuntos muy específicos de cada uno de los familiares, de acuerdo a las denuncias que se den. Por lo tanto debe quedar un informe resguardado para futuras investigaciones y obviamente que el trabajo de la Comisión de la Verdad tendrá que ser definitivo, demandas, denuncias, castigos. El secretario informó que se reunirá con el gobernador del estado, Gavino Cue, para exigirse agilizar los temas en materia de educación, tanto para los integrantes de la sección 22 como para los normalistas. Exigir precisamente los temas fundamentales que hemos venido planteando en la mesa, que es la ley de educación de Oaxaca, el asunto del plantilleo de los compañeros normalistas, los rezagos de pagos y administrativos que hay con el instituto, desde luego también la liberación de nuestros presos políticos, el asunto del caso Ayotzinapa, que aunque no es precisamente del ámbito local, pero nosotros lo hemos puesto siempre en la mesa. Y obviamente asuntos de infraestructura, que hoy el sistema educativo estatal requiere, tanto en las escuelas normales como en las escuelas de los niveles educativos en todas las regiones. Respecto al llamado del gobernador para retirar el plantón del Zócalo, Núñez Ginés puntualizó que la permanencia del Magisterio es asunto de consulta interna con la CENTE. Ante ello dijo que el plantón seguirá en pie. No porque finalmente la determinación, la decisión de estar en el Zócalo aquí en Oaxaca y permanecer en el Monumento de la Revolución en México es un asunto de consulta a nuestras bases, entonces tendría que regresar al mismo esquema, en todo caso tendríamos que regresar a una consulta para poder definir si continuamos en los plantones o de acuerdo al plan de la Coordinadora Nacional nos sumamos a las jornadas que ya tenemos pendientes, sobre todo el 1 de diciembre y el 6 de diciembre que son movilizaciones que ya anunció la Coordinadora. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias por ver el video.